Desde que el Gobierno ha declarado el estado de alarma, he suspendido mi actividad de entregas a domicilio de comidas para restaurantes, porque no puedo asegurar las condiciones sanitarias para no contagiarme ni contagiar otras personas. Muchos repartidores no pueden cesar en su actividad porque no disponen de ahorros para sobrevivir. Son trabajadores que nunca han sido reconocidos por las plataformas cuando las cosas iban bien, considerados como autónomos a pesar de que los tribunales superiores de justicia los han calificado como relaciones laborales y ahora se encuentran en situación de vulnerabilidad en las calles, sin más medidas de protección ante el virus que las que puedan conseguir cualquier particular, arriesgando la salud para situaciones necesarias no esenciales, como por ejemplo llevar dos burritos o una caja de sushi a gente que se queda en casa. Le pide al Gobierno que modifique el Real Decreto Estado de Alarma para que no incluya los servicios de entrega, domicilio, destelería y restauración. Suprima el artículo 10.4 del Real Decreto 463-2020. Así los riders puedan quedar cubiertos por la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos. Me consta que algunas plataformas ni siquiera quieren colaborar informando y certificando a los riders de si el descenso del volumen de pedidos ha sido superior al 75% para poder recibir la prestación extraordinaria. A pesar de que son ellos los que realizan la facturación de los riders y disponen de toda la información de los pedidos que se están generando. Le pido a los ciudadanos que se queden en casa y dejen que los riders se queden en casa. Hola, me llamo Denis, trabajo en Uber Eats como repartidor, como rider en bicicleta y la situación ahora mismo es distópica. De un capítulo de Black Mirror, es una situación insostenible. No se está respetando ninguna medida de seguridad ni parece que se va a respetar. El gobierno evita pronunciarse sobre nosotros y no tiene sentido que en estas condiciones estemos en la calle. No tenemos formación, no tenemos material sanitario, no tenemos... Nuestra vida ya corría peligro por los accidentes de tráfico antes, pero ahora con el coronavirus la situación es insostenible. Alguien se tiene que pronunciar. Alguna autoridad tiene que parar esto porque es una locura. Yo me ofrezco como rider gratuito en mi barrio para aquel que necesite que de verdad le lleven comida. Pero no somos un servicio básico ahora mismo. Esto tiene que parar. Les veus que escoltem son de repartidors. Repartidors en moto o en bicicleta. Gente que juga en la vida y la de qui viu per una comanda, literalmente. Pero para conocer cuál es la situación de repartidors, hablamos con Pepe. Pepe, presenta. Pues yo soy Pepe Forés y pues mira, el confinamiento a mí me pilló en mi pueblo. Y cuando escuché que íbamos a estar en confinamiento pues me fui a casa de mi madre. Que vive en la ciudad y que está todo más cerca porque en el pueblo hay que salir muchas veces a otros pueblos a comprar cualquier tontería. Y pues ahora en la ciudad bajas y en 5 metros tienes cualquier cosa. Y me vine a casa de mi madre y de momento la cuarentena pues ahí. ¿Desde cuán eres rider? Sí, mira, bueno, yo soy rider desde el año 2017. Desde el año 2017 que pues estas aplicaciones entraron al mercado y entraron limpiendo con todo. Y pasándose todas las normas pues consiguieron entrar. Y ya hemos ido avanzando hasta que llegamos al momento en el que estamos hoy. Que el momento en el que más inseguros nos sentimos. O por lo menos yo me siento muy inseguro. Ya que desde la empresa te dicen un montón de cosas pero es que luego no cumplen nada. Que dicen que te compres el material de seguridad, ya sea mascarillas, guantes, etc. Y ellos ingresan 25 euros de máximo de revolución de lo que te haya costado. Entrem en materia. ¿Cómo recordes los días anteriores al confinamiento? O te haré la pregunta de una otra manera. Mira, ¿ha cambiado alguna cosa para vosotros abans y después del estado de alarma? Pues la verdad es que tampoco cambia demasiado, no te creas. Tú vas al restaurante y pues ahí ya tienen, como solo hacen pedidos para llevar, pues normalmente en cuanto llegas ya lo tienen. Y pues eso, no solemos entrar a restaurantes ni nada de eso. Y luego tenemos la entrega. En la entrega cuando vas al cliente sí que estamos notando ciertos comportamientos que son tantos. Como por ejemplo gente que te dice cuélgamelo del pomo de la puerta, que no quieren ni abrirte. O gente que te abre y te saca así la mano para que le des el paquete. Y claro, yo como repartidor, ya no como repartidor sino como persona, digo, ¿cómo se puede tener la cabeza tan mal? O sea, ¿cómo se puede tener la cabeza tan mal para pedir algo, ¿vale? Sabiendo lo que hay, porque la gente sabe lo que hay. Y para recibir el pedido, el mínimo contacto. Pero luego para comértelo, para abrirlo, todo eso, la gente como que ya se va a la precaución. Esa bolsa la han podido tocar cuatro personas. Esa bolsa la vas a tocar tú cuando la recibas. La comida que han preparado la han tocado otras personas. Todo lo que hay en esa bolsa y todo lo que contiene la bolsa ha sido manipulado por alguien que no eres tú. Parece que el virus lo llevemos nosotros, pero la bolsa no. Y no sé, hay gente que no se le entiende. Luego hay otros que les da igual, que te abren como cualquier otro día. Yo por lo menos si pides, o por lo menos estás pidiendo. Ya te la estás jugando, o sea, ¿qué más te da abrirle al repartidor? La gente se cree que mira, no, no le abro al repartidor que me deje la bolsa o que me la dejen en el ascensor. Y así evito el contagio. O sea, es tan tonto como suena. ¿Cómo te veis? ¿Suministraments de mascaretes, guants, de equipamiento de protección oficial? Somos nosotros los que lo tenemos que hacer todo. Y pues mira lo que te digo, que desde Riders por Derechos hemos recibido una donación proveniente de un sitio que no te lo puedo decir en prensa. ¿Vale? Porque lógicamente es un chanchullo, pues las mascarillas no eran para nosotros. Y pues tuvimos hace una semana un vídeo con muchísima repercusión. Un vídeo que además soy yo el que habla, que lo dice. Y pues ahí desde el vídeo dijeron que era inadmisible, que era increíble que no se nos hubiera dado material. Y ellos desde su posición nos hicieron una donación de 50 mascarillas. Que bueno que nosotros repartimos entre los repartidores. Pero claro, o sea, 50 mascarillas para unos 600 o 700 repartidores. Estamos hablando de una para cada cinco. Y la cuestión es que el señor Pedro Sánchez dice que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos. Como si fuésemos un servicio esencial que no somos. Aunque no lo seamos, yo entiendo el porqué y yo sé quién está detrás de todo esto. Porque detrás de todo esto no está Pedro Sánchez. Porque si por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias, que nosotros lo conocemos, y si por ellos fuera, nosotros no estaríamos trabajando. Pero nosotros estamos trabajando porque el señor Antonio Garamendi se ve que hizo presiones al gobierno para que estas empresas siguieran funcionando. Porque de una manera o de otra el capital tiene que seguir aumentando. O sea, Burger King no puede hacer nada. Pansan Company, KFC, todas estas grandes empresas americanas no pueden cerrar. Es inadmisible. Y claro, el gobierno ha tenido que cojear un poco con nosotros. Y la verdad es que nosotros estamos muy disgustados porque nos gustaría poder tener las mismas ayudas que tienen el resto de personas. Lógicamente a nosotros no se nos puede hacer un ERTE. Globo ha hecho un ERTE, pero de sus trabajadores de verdad. Y claro, a nosotros eso no nos afecta porque no somos trabajadores. Entonces, nosotros realmente estamos en un limbo. Y es eso lo que nos ha perjudicado. Porque no hay nadie que se haya sentado y haya dicho que esto no puede ser así. Y además, o sea, esté sin protección y sin nada. Dime las diferencias que hay de que yo me vaya con mi bicicleta a darme una vuelta por la ciudad. A que vaya a repartir con mi bicicleta comida de Globo y de Delibro. La diferencia es que yo lo que no puedo es poner en riesgo a los demás porque yo quiera salir en bicicleta. Pero si es para que Globo y todas estas sigan ganando y no tal, entonces es otra cara. Y además es que este gobierno está haciendo las cosas de una manera que parece que le estemos diciendo a la gente que la izquierda no valemos para nada. Y que por favor se gane la derecha a las elecciones. Parece que es eso lo que queremos y pues tal pasará. Pasará. La derecha ganará las elecciones y estaremos jodidos de verdad. Pero todo, no quieren hacer las cosas como hay que hacerlas. ¿Cuánto fas tú pel que fa la protección individual, personal? Yo, bueno, yo como te he comentado, como recibimos una donación, pues yo sí que llevo mascarillas. Y guantes que, bueno, me los he comprado yo y es el desinfectante que me lo he comprado yo. Pero a mí nadie me ha dado nada. O sea, las mascarillas nos las han dado porque vieron el vídeo y dijeron que es que no puede ser. Que no podemos ir por ahí además sin mascarilla y sin nada. Y qué hacemos, que tenemos que estar desinfectando nuestra bicicleta cada vez que salgamos. A cada pedido que la decimos yo tengo que desinfectar mi bicicleta. ¿Sabes? Tampoco puedo pasarme una hora por cada pedido que yo realizo limpiando la bicicleta a fondo. Te voy a contar una anécdota de ayer que fue un tanto curiosa. Ayer llegó un restaurante, ¿vale? Normalmente todos los restaurantes que están dando la comida, vamos, herméticamente cerrada, pero con 10 grapas. Y ayer me dieron una completamente abierta. Pero completamente abierta que yo dije, yo como le entrego a esta cliente, digo, si no me lo coge, le... Bueno, si no me lo coge, el problema es suyo, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema. Yo simplemente cojo la bolsa y la llevo de un sitio a otro. Punto. Y el cliente, cuando yo la bolsa, pues lógicamente digo, ¿qué hay esto? Y yo dije, a mí me lo andó así. Me dice, joder, vaya medidas de seguridad. Y yo digo, pues pide, ¿vale? Porque esto es así. O sea, tú te crees que al restaurante o a Globo o a Uber le importa una mierda. Pero de verdad, y te lo digo así con todas las palabras y perdón por la mala educación que alguien se contagie. No les importa. Les importa que ese pedido lo pague y ya está. Tú lo has pagado. Ya. Al igual que nosotros, los repartidores, igual. Que no somos contagiados, pues qué mala suerte. ¿Els repartiments s'assemblen? ¿Han cambiado? Ni hablar. Lo que sí que, por ejemplo, no está llegando porque han cerrado los McDonald's. Los McDonald's son puntos de encuentro donde suelen estar los repartidores porque suelen llegar bastante. Lo que más está llegando pues son eso, pues KFC, The Black Tartel, Papayons... Es a dir, que sí que han cambiado los tipos de empresas, son arreplegables comandes. Sí, bueno, hay pequeños restaurantes que siguen abiertos, pero siguen abiertos porque estas empresas les han instado a abrir. Porque realmente no puede abrir cualquiera. Es increíble, de verdad, pero lo que te estoy contando. Yo conozco un amigo y que tiene un kebab y a él no se le permite abrir. Ni para llevar ni para nada. Tiene que permanecer cerrado. Pero, sin embargo, si estamos hablando de la gran empresa, como puede ser Papayons, como puede ser Dominos, etc., etc., pues entonces la diferencia es otra. La respuesta es otra y todo es completamente diferente. Porque aquí quién manda son las empresas y eso está quedando más claro que el agua.